El curso de verano que hacemos con el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña de República Dominicana tuvo en este año 2018 dos promociones, 20 estudiantes seleccionados, entre los mejores de cada una de las licenciaturas fue a República Dominicana en enero y otro en junio. Es una experiencia muy bonita porque le permite salir del país, salir de Colombia, conocer otras personas, conocer la cultura, la gastronomía, la historia el compartir y el poder charlar y entablar conversaciones con ellos es una manera de relacionarse y de enriquecer no solamente una formación profesional sino de aportar el crecimiento de los dos países, en este caso pues República Dominicana y Colombia. Bueno, yo viajé a República Dominicana y la experiencia realmente fue muy enriquecedora es la primera vez que una persona sorda tiene este tipo de experiencias aprendí mucho, tuve muchos aprendizajes que podré poner en práctica en mis prácticas pedagógicas nos enseñaron muchas cosas acerca de historia y geografía que creo que lo fortalecen a uno como docente Me proporcionaron la posibilidad de conocer un contexto nuevo, un lugar donde no existe mi licenciatura eso fue algo particular de la experiencia, es un lugar República Dominicana donde existe muchísimo talento hay gente que es muy buena en las artes, entonces pienso que además de aportarme a mí la visión de la necesidad que tiene la existencia de mi licenciatura tal vez a ellos les dio una perspectiva de por qué es importante que se genere un espacio de educación y de enseñanza no necesariamente de licenciados en música específicamente sino de licenciados en educación artística Yo no había tenido la oportunidad de salir del país, digamos que en este incentivo, en este viaje hice muchas cosas que nunca había hecho, entonces aprendí bastante desde lo más simple que es montarse en un avión hasta lo más interesante y complejo que es entrar en contacto con una cultura que no siempre tendrá ciertos con la nuestra siempre hay un choque cultural que le permite a uno reflexionar sobre su propia cultura reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que están haciendo allá también Ir a otro país, conocer cómo es ese proceso de formación, por ejemplo en el Instituto de Formación Docente Salomebreña es muy significativo porque permite identificar esas fortalezas y debilidades que tenemos en nuestro proceso y cómo allá, digamos, viven el proceso de formación docente con sus estudiantes, el hablar con los compañeros que son nuestros padres, son maestros en República Dominicana y que también tienen una perspectiva a nivel de lo educativo y que van a orientar en su futuro un accionar ético y político acorde a las condiciones del contexto de allá. Nosotros estamos recibiendo ahora también 20 estudiantes de República Dominicana que han venido a trabajar con nosotros tres cursos, dos dictados por la Facultad de Educación Física y uno compartido entre la Facultad de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Humanidades. De Colombia me puedo llevar varias cosas, por ejemplo una es la cantidad de proyectos que realizan a nivel sociocultural con relación a lo que es la basura y la protección del medio ambiente y otra cosita que resultó muy interesante fue una clase de probabilidades que nos dieron, primero nos pusieron acá a realizar actividades a nivel manual para luego llevarlo a lo que es la parte digital, cómo hacerlo de una manera más fácil. Me gustó mucho en una de las clases que tomamos la interacción con el medio ambiente. Me gustó que en esta clase estuvimos hablando acerca de los páramos, de los ecosistemas de los páramos y la maestra nos mostró algunas de las especies y de las plantas que están en peligro de extinción allá y luego tuvimos que simular ser alguna de esas especies y darle un mensaje a la humanidad en forma de concientización. Entonces esto me gustó mucho porque yo simulando ser un ave pues yo misma me sentí tocada y me invité a mí misma a tomar conciencia sobre lo que es el medio ambiente y el cuidado de las especies que habitan en este. La creatividad es una de las cosas que más me gustaron de este país, ver que en cada una de las esquinas del país hay una pequeña historia basada en un dibujo y eso es una de las cosas que más me llevo. Allá llegaría a implementar, o sea una de las cosas que más yo entiendo es que el niño aprende jugando y me encanta el juego como una estrategia lúdica y dejar que el niño se desarrolle a través de lo que es el dibujo, a través de lo que piensa, cómo lo piensa, qué dice. Es una de las cosas que más me llevo de este país. Todo lo que dicen, todo lo que expresan a través de todo lo que hacen, eso es lo que yo me quería llevar aquí a República Dominicana. Es una experiencia riquísima porque además los estudiantes que llegan han recorrido la ciudad, han conocido nuestra cultura, nuestras costumbres, hemos tenido relaciones con el arte, con la música colombiana y pues por supuesto compartir la cátedra, la experiencia docente, todo lo que es la Universidad Pedagógica Nacional. Y al mismo tiempo los que fueron compartieron con República Dominicana todo lo que es esa nación hermana, sus bellas playas, sus edificaciones coloniales, pero también por supuesto su práctica docente, su formación de maestros en este país. Para mí el intercambio es esencial. O sea, este intercambio entre el ISFODOSU y la UPN me parece muy bueno, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse con otras culturas y de ver cómo es el plano educativo en otros lugares. no solamente ver el plano de Dominicana sino también ver cómo se manejan aquí y ver que si hay diferencias y que ellos puedan tomar cosas, las cosas buenas, pues de aquí, para llevarlas allá. Gracias. Gracias.